ahora para hacer los tronquitos que lleva aquí en la parte de arriba nuestro cactus vamos a tejer igual con nuestro hilo verde y vamos a hacer un aro mágico y aquí en nuestro aro vamos a hacer aquí una cadena y vamos a comenzar a tejer seis medios puntos una vez que hemos tejido nuestros seis medios puntos vamos a jalar aquí las hebras del inicio del aro mágico para que se cierre el orificio del centro y vamos a hacer nuestro punto deslizado donde habíamos hecho la primera cadena de inicio y aquí ya terminamos la primera fila ahora para la segunda fila hacemos una cadena y donde hicimos en el orificio donde hicimos el punto deslizado anterior en ese mismo orificio vamos a hacer nuestro primer medio punto de esta manera y ahora a partir de aquí en cada orificio de esta segunda fila vamos a hacer un aumento de medio punto recuerden que para hacer el aumento se tejen dos medios puntos en un mismo orificio y aquí ya para terminar esta segunda fila hago mi punto deslizado aquí donde he hecho mi primera cadena de inicio y ya terminé la segunda fila ahora para la tercera fila y cada que comencemos una fila tejemos una fila tejemos una cadena y ahora vamos a tejer puros medios puntos iniciando desde este primer orificio en el orificio donde habíamos hecho el punto deslizado de la fila anterior ahí comenzamos con el primer medio punto y así tejemos puros medios puntos en toda esta tercera fila en esta tercera y también en las filas siguientes vamos a tejer puras filas de medios puntos vamos a tejer como estos que yo tengo aquí en este más pequeño yo he tejido en total tres filas de puros medios puntos para que me quede más pequeño el tronquito y para este que me quedó más grande yo tejí ocho filas de medios puntos así van a tejer las filas que ustedes quieran dependiendo qué tan grande quieren que quede el tamaño del tronquito cuando vayan a terminar los tronquitos una vez que han terminado el tamaño de que ustedes deseen van a cortar su hilo dejando un trocito del largo de hilo para que con este mismo hilo vamos a coser el tronquito aquí a la parte de nuestro cactus y una vez que han cortado su hilo aquí este hilo que queda en la aguja lo jalan y estas hebritas que nos quedaron por la parte de adentro de cuando iniciamos a tejer el tronquito las pueden cortar para que no vayan a estorbar o simplemente las meten aquí en la parte de adentro ahora vamos a tejer con nuestro hilo en color café vamos a iniciar haciendo un aro mágico y hacemos aquí una cadena en nuestro aro y vamos a comenzar a tejer aquí en nuestro aro 15 medios puntos comenzamos aquí hacemos 1 2 3 y así continuamos hasta tener 15 medios puntos una vez que terminamos nuestros 15 medios puntos ya solamente hacemos nuestro punto deslizado para cerrar esta fila y ahora para nuestra fila número 2 hacemos una cadena y esta fila número 2 vamos a tejer puros aumentos de medio punto vamos a comenzar tejiendo primero un medio punto aquí donde hicimos el punto deslizado de la fila anterior en ese orificio tejemos un medio punto y a partir de aquí vamos a tejer en cada orificio un aumento de medio punto para hacer el aumento van a tejer dos medios puntos en un mismo orificio y aquí ya para terminar esta segunda fila hacemos nuestro punto deslizado donde habíamos hecho la primera cadena de inicio y ya terminamos esta segunda fila ahora para la tercera fila para la tercera, cuarta y quinta fila vamos a hacer puras filas de medios puntos por ejemplo aquí vamos a iniciar tejiendo una cadena iniciamos en este primer orificio donde hicimos el punto deslizado de la fila anterior ahí vamos a tejer nuestro primer medio punto y así en cada orificio tejemos puros medios puntos y así vamos a repetir en esta tercera fila en la cuarta fila y en la quinta fila bien aquí ya he terminado hasta mi fila número 5 y ahora para la fila número 6 vamos a hacer aquí una cadena iniciamos desde el primer orificio igual que las filas anteriores tejemos un medio punto en el siguiente orificio vamos a tejer otro medio punto van dos medios puntos y en nuestro tercer orificio vamos a hacer un aumento de medio punto aquí está nuestro aumento y esto vamos a repetir en toda esta fila número 6 tejemos dos medios puntos y un aumento dos medios puntos y un aumento para la fila número 7 vamos a tejer en vez de dos medios puntos vamos a tejer tres medios puntos y un aumento tres medios puntos y un aumento así repetimos en la fila 7 una vez que hemos terminado de tejer ya está nuestra fila número 7 vamos a cortar ya nuestro hilo y vamos a dejar un trocito pequeño aquí este hilo que tenemos en nuestra aguja lo jalamos y con nuestra aguja estambrera vamos a esconder este hilo que nos ha quedado aquí por la parte de adentro de nuestro tejido y una vez que tenemos ya esto vamos a meter nuestro relleno de algodón sintético en nuestro cactus para que quede ya relleno y vamos a coser esta parte del cactus a esta parte de aquí que acabamos de tejer tiene que quedar así de esta manera lo vamos a coser con el mismo hilo que habíamos dejado en color verde y de igual manera vamos a rellenar los tronquitos por la parte de adentro con el algodón sintético y una vez que están rellenos los vamos a coser en la parte de arriba de nuestro cactus dependiendo ustedes el modo en que quieran que vayan a quedar sus cactus acomodados ya sea que queden así dos juntitos o uno pequeño aquí en la parte de uno uno del más largo ya depende la acomodad de ustedes como quieren que quede y Gracias por ver el video 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 Y suscribirse a mi canal Para que no se pierdan ninguno de los próximos tutoriales Nos vemos en el siguiente video Chao